Blade Art presenta... ¡Demo Reviews! ¿Merece la pena realmente comprar este videojuego? Mmm... ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a un nuevo gameplay aquí, en Blade Art Gaming. ¿Y qué estáis viendo? Una demo. Una demo de un juego de esos que merecen la pena. Está tanto en Play, como en Xbox, como en PC. Yo creo que os va a encantar. Se llama Retro City Rampage. Es muy parecido al primer... Grand Defauto, ¿vale? Pero con esta música increíble de esos años 90, tipo Tortugas Ninja. Retro por el City, 18 de octubre del 85. Coño, esto ya... Aquí yo tenía un año, ¿no? Mientras este delincuente vivía por ahí por las calles y entraba en el Wonder Hats. Es el local de los sombreros maravillosos. Bueno, bueno. Veis el modo historia, tres años más tarde. Lleamos aquí a un barrio. Nos llaman al móvil. Con un móvil de estos del Cretácico, de estos que usaba Miguel Gila. El asalto tendrá lugar hoy. Ve al refugio, pero ya. Coño, ¿qué refugio? Y ahora nos subimos en el coche. Mirad la música, por favor. Es que, tío, o sea, putas tortugas, niña. Cago en la leche. Vale, muy bien. Pues para conducir, esto para acelerar, ¿vale? Venga, me la juego. Vamos a ver. A ver qué tal. Se controla esto. Vale, bueno, no se controla muy bien este coche, pero ahí vamos. Grand Theft Auto total. La primera y la segunda parte, que por cierto son de las mejores. Vale, que sí que ha mejorado mucho. Joder, el Grand Theft Auto. ¡Ah, la toma al por culo! El Grand Theft Auto, pero bueno, ya veis, es que es una puta maravilla el juego. Esos sonidos inconfundibles. Pues sí, ha mejorado mucho el Grand Theft Auto, pero los anteriores tenían mucho encanto. Yo prometo conducir bien, pero no lo estoy consiguiendo mucho. ¿Dónde coño está el refugio ya? Vamos a... Este coche es la mierda, es el horror, ¿eh? Vale, llegamos al refugio. El asalto al Banco Oscuro, etapa 1. Bienvenido a Theftopolis. Qué bueno, tío. Qué recuerdos, coño. Novato, ¿qué supervillanos conocidos están actualmente sueltos? Veamos, es el ordenador de la NASA. Ahí está. Aparecen los villanos. Seguro que planea algún plan malvado de sabotaje. Mientras tanto, el supervillano es el bufón. El bufón en ningún momento está inspirado en nadie, ¿verdad, chicos? Pues eso, y así en el año 1988 el supervillano y sus secuaces se dirigieron a realizar su retiro. O sea, vinieron aquí a atracar este gran banco. Vemos ahí al vigilante. Coño, un pájaro. ¡Ey! ¡Dios! ¿Habéis visto? Era un guiño a ese juego de la Nintendo. Ese Duck Hunt. Pero bueno, estoy tan listo que lo he saltado, ¿vale? Y ahí vemos cómo pasa... Joder, estos atracos... Es que está súper currado este 2D. Venga, llegamos al sitio. Vamos a ir a esa persecución. Estoy acelerando un poco el tema para que lo veáis. Desafío de Arcadia desbloqueado. Bueno, nos dice este señor que le llevemos a la tubería de escape. Vamos a escaparnos de los malhechores y vamos a hacer un escarnio aquí atropellando gente. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Vamos, venga! ¡Qué buena la música, coño! Esto no es ni MIDI, ¿sabes? Venga, seguimos por aquí. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Es que estoy casi seguro que todos son sonidos recauchutados de otros juegos antiguos. Los mismos ya no tienen ni derechos ni nada. Es Abandon Warrior. ¡Aaah! Salto. Nitrobus. Bonus de acrobacias mundanas. Bueno, tenemos que borrar el rastro. Toma este arma y destruye el coche. Venga, vamos a ver. Déjate historias, tenemos trabajo que hacer. Venga, vale. ¿Y cómo se dispara? Vale, bien, así. Mantén pulsa tal. ¿Se está destrozando el coche? No. Eso es la vida, ¿no? Quita, coño, que no veo. Vamos a dispararle de frente mejor. Vale, bien. Buen trabajo, jugadora. La tubería de escape. Bueno, pues nos vamos a la tubería de escape. Contén la respiración. Bien, genial. Pues ya está, sin guiño, ¿sabes? Y esto sí que es, tortugas ninja a muerte. Pero a muerte. Juego mítico de Nintendo, donde los haya. Y de hecho, esos son tortugas, ¿no? Bueno, pasando, pasando de ellas. Sigamos al Joker, o al bufón, como lo llaman aquí, que es el malo malévolo. Toma esta pistola y despeja el camino. Y ahora viene el momento Gears of War. El primer Gears of War que hubo, ¿no? Un Gears of War a lo retro. Venga, ya había un botón para cubrirte, vale. La I, las primeras coberturas, aquí las veis. Vale, el juego no es antiguo, pero bueno, está chulísimo. Ahí está, nos cubrimos y seguimos hacia adelante. Venga. Muy chulo, seguimos por aquí ya. entramos y vamos a atracar el banco. La gente se acojona porque entra el bufón por aquí. ¡Eh! ¿Eso qué son? Buenas tardes. Ahí estamos, eh, nuestro plan maestro. Así que vamos a, a entrar en la cámara. Probablemente quieras ponerte a cubierto, jugador. No, no creo, no me hace falta. O sí, vale, eso es que sí, que me ponga a cubierto. Pedazo bomba, ala. Vamos aquí a coger los dineros. Saltamos, venga, salta ahí. ¡Dentro! ¡Hala! La bóveda acorazada. Saltemos y agarramos unas cuantas bolsas de botín. Venga, cógela. Pilla una. Con la B, se pilla, venga, vamos. ¡No vamos corriendo del banco! ¡Coño! O sea, a mí, os juro que me está flipando. Es una puta delicia este juego. Taxi, pero pedimos un taxi. Aquí está el buf, jefe. Vale, venga. Le hemos abollado el puto tubo. Bien, chicos, cargad el botín en la parte trasera. Venga, vamos aquí. Metemos el botín. Chófer, en marcha. El chófer creo que soy yo. Muy bien, pues a ver si entramos. Cola ahí. Venga. Bueno, vamos. Y esto lo estamos controlando nosotros en todo momento. ¿Veis que...? ¡Hostias! Ahora nos colaremos por el carril bus para realizar una bóveda perfecta. Venga, vamos a ver si nos podemos colar. ¡Me cago en la leche! No nos deja ni un espacio. Mira. Y ahora llega otro momento mítico de la historia de los videojuegos que es cruzar al otro lado. ¿Os acordáis? ¿No? Del Frogger y distintos juegos para Atari que había de ese estilo. Pues nos va a tocar cruzar. Pero me van a poner... Me dan unos zapatos de velocidad para cruzar. Como se cogen con... Ahí está. Poder. Has descubierto un poder. Zapatos de velocidad. Muy bien. Vale, pues muy bien. Lo pillas ahora. Ve ese paso de peatones el hizo sónico. Nos dan unos zapatos de Soring. Corre al otro lado de la calle. Presiona el botón para cruzar la calle. Venga. Ahí estamos con nuestros poderes. Vamos a intentar llegar hasta aquí. Al mitad de la calle. ¡Ay! Hemos cruzado. ¡Bien! ¡Corriendo! Es que es buenísimo, tío. Siguen sin dejarnos pasar. Vale. Olvidamos la operación. En cubierta. Pasamos a plan B. A ver qué plan B se le ocurre. Vale, muy bien. A tomar por culo. Bueno, cargamos todos los autobuses. Claro que sí. Me he dejado llevar. Dice jefe del botín. Venga, vámonos. Hostia, se ha cargado el número 3 ahí en un momento. Pobre hombre. Pues vámonos con él. Vamos a ayudarle. Más botín. Que tienes a la policía detrás. Vamos a despejar otra vez. Otra vez al estilo de antes. Creo que tenía una UCI. Si no me equivoco. A ver se puede cambiar de arma. Sí, mírala. A ver. Nos cubrimos y... No vemos nada. A ver, ¿podemos pasar por aquí? Bien. Nos cubrimos aquí. Vale. Nos cubrimos otra vez. ¡Eh! Cúbrete, tío. Vale, bien. Nos le hemos cargado y seguimos adelante. Tú, fuera. Muérete. Vale, bien. Nos le hemos cargado. ¿Eh? Hemos cogido una... ¿En serio? Hemos cogido una latita, ¿no? Para tomárnosla. Venga, seguimos adelante. Me estamos despejando este... ¡Coño, las tortugas ninja! ¡Me cago en la puta! Esto... Vaya, no me lo esperaba. Dios, 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 Dios. Pues me las cargo con la UCI. Tanta tortuga ninja. Ninja, ninja, toma un poco de balas. Venga, vámonos corriendo, tío. ¿Qué será lo próximo, coño? ¡Corre, joder! No me he esperado lo de las tortugas ninja, ¿eh? Te lo juro. Eh... ¿Y si...? ¿No deberíamos haber cogido un...? ¡Tío, lo que me faltaba! ¡El equipo A, coño! ¡Dios! Esto sí que puede ser machuco, que las tortugas ninja, ¿eh? Lo del equipo A. Nos estamos follando. Creo que sí. ¡Hala, toma tu saco! ¡Vámonos corriendo! Estamos... Nos cogimos la furgoneta del equipo A. Pero vamos... Bueno, del escuadrón T. Claro, aquí no hay presupuesto para tanto. Joder, qué chulo, coño. ¡Dios! ¿Qué? ¿Vienen aquí? ¿Estos quién son? Ya, no sé. ¿Quiénes son estos? ¿Se os ocurre algo? Son dos ninjas. A tomar por culo. No sé quién era, tío. No sé que ya aquí... ¿Qué más cambios puede haber en este juego? Vamos a atracar eso, ¿no? Se supone. Eh, un premio de un avatar. Bien, pero como no tengo el juego... Coño, ¿qué es eso? Se ha caído una cápsula de... ¿Qué es eso, tío? ¿Es un ascensor o qué? ¿Duff? ¿Quiénes son? Putos cambios. ¿Por qué sale tanta gente de ahí dentro? ¿Esto que es como del tiempo o qué? Es una máquina del tiempo. Tiempo y espacio del Gran Robo. Allá voy. ¡Qué atrocidad! Es que esto es súper rando. Estamos despejando un camino y ya nos llevan a... ¡De repente! Una máquina del tiempo. Si parpadeo es el kit para... Vaya, demasiado tarde. Vamos a ver dónde acabamos. Bueno, se nota muchísimo que es una época antigua. ¿Dónde hemos caído? Es el mismo lugar. ¡Coño! ¡Tío! El de Regreso al Futuro 2. ¿Qué pasa, tío? El héroe ha llegado. Bienvenido a Teftópolis. Bien. Muy bien. Iba en camino para salvar el universo. Dios mío, está prácticamente destruida. No temas. Estoy a tu servicio elegido. Debemos llevar lo que queda de él. De vuelta al laboratorio. ¿En serio? ¿Vamos a poder conducir el coche de Regreso al Futuro? Imán de Flax activado. ¡Ey! Se lleva la cápsula. Súbete. ¿Nos lleva él o...? Muévete. Déjame conducir. Bien. Oh, poderoso héroe. Vámonos al laboratorio. Qué guapo, coño. Vámonos. Quita, quita. Hostia, hostia. Este coche sí que mola. A este sí que no se le resiste nada, ¿eh? Anda a tomar por culo. Y el laboratorio que está aquí totalmente clandestino. Bueno, pues aquí estamos en el laboratorio. O sea, ha habido 39 camios en este rato, macho. Lo que no sé es lo que eran los del helicóptero, pero bueno. Ya estamos durmiendo. Estas animaciones que en su época te fliparían. De ahí este gran homenaje que le han hecho con este juego. Y estamos durmiendo. ¿Era todo un sueño? ¿Qué es esto? ¡Otra vez! Cápsula del tiempo. Desafío de Arcadia desbloqueado. Pulsa para disparar cohetes. ¿Pero esto qué? Vamos a montar un pipo. Ah, que esto es un sueño. Vale, vamos a montar una buena. Estamos soñando y a tomar por culo. Venga, pues vamos a ello. Venga, que venga la policía. Vamos a cargarnos todo. ¡Modo sueñón! Lo que me ha molado de los grandes autos de aquella época. Bueno, de los de ahora también, ¿no? Joder, joder, joder. Que nos mate a alguien si tienen cojones. ¿Con esto podemos aumentar el sueño? Pues era liar la parda, ¿no? Hacer que te persiguiera la policía. Pues bueno, imagino que en este modo sueño lo están homenajeando un poco, ¿no? Veo que tengo... Joder, me quedan un montón de dispositivos de estos de disparo. Tenemos ahí lanzacohetes a muerte. El sueño se ha acabado, pero aquí seguimos. Yo creo que mientras nos dura la vida, a lo mejor. ¿Killception? ¿Qué es esto, tío? Ah, bueno. ¿Killception? Venga, homenaje ahí... A la peli. Y ahora tenemos... Un tanque. Muy bien, pues esto aquí rando. O sea, no sabemos por qué estamos aquí con un tanque, pero ¿qué más puedes pedir a la vida? Pues para cargarte coches de policía. Pues un tanque, claro que sí. Seguimos soñando. Seguimos por aquí, por aquí, por aquí. Venga, a ver. Échale huevos y destruyeme. ¿Eh? ¿Esto no tiene marcha atrás? Sí, este tanque tiene. ¿Vale? ¡No! Que me quedo atrapado, tío. Joder, qué puta pasada, coño. Venga, vamos. Moríos, policías. Múltiple cadena por cuatro. Aquí se pueden hacer combos de muerte. Venga, venga, venga. No sé cómo acabará esto. Batiendo récords. Muy bien. Y aquí están estos sueños de la vida, tío. Nos despertamos. Laboratorio de Dog Chalk, claro. Vamos a... Esto es como cuando el pro no tenía licencias, pues quiere Dog Chalk. ¿Qué pinta tiene Dog? Pues como el equipo T. Creo que necesitamos reparar tu máquina del tiempo, pero necesitamos encontrar algunos objetos de repuesto. El pin conector de 72 está todo doblado y no tengo idea de dónde podemos encontrar un three-headed monkey. Pero sé dónde podemos encontrar un flash con volvulador. Sí, un condensador de flujo, imagino, a muerte. Está achicharrado. Seguro que le... Vamos a ver. Pues habrá que ir ahí a pillarlo. Muy bien. ¿Durará la em... Vale, no, no dura la em... 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 Estuvo de oferta en Steam hace poquito. Ha estado muy barato en el live. Así que, joder, ya veis, es una ida de olla. Si os gustan los juegos retro y sois de mi época, seguro que esto os puede gustar. A mí, la verdad, es que tarde o temprano esto me lo agenciaré. Mira, es que, o sea, homenaje a todo tipo de juegos de... Retro. A muerte. La verdad es que os recordaba esa pantalla anterior. Bueno, chavales, un saludo y espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado el juego. Y esta ida de olla. Chao. Chiquititán, tán, tán. ¡Uha!